¿CarPlay no funciona en tu iPhone después de la última actualización? Hola, soy Eva y si estás experimentando problemas con Apple CarPlay no funciona en tu teléfono, aquí hay algunos pasos rápidos de solución de problemas que puedes probar para resolver tus problemas. Solución 1. Activar la opción CarPlay. Abrir ajustes. Toca tiempo de pantalla. Toca restricción de contenido y privacidad. Toque permitir aplicación. Asegúrese de que CarPlay está activado. Si ya está activado, desactívalo y actívalo de nuevo. Solución 2. Habilitar los accesorios en el iPhone. Abre ajustes. Desplázate hacia abajo. Toca FESAR y Código de Acceso. Habilita accesorios. Solución actualiza tu iPhone. Asegúrate de que tu iPhone está ejecutando la última versión de AOS. Ve a Ajustes. Desplázate hacia abajo. Toca General. Desplázate hacia abajo. Pulse actualización de software para comprobar si hay actualizaciones disponibles. Solución 4. Restablezca los ajustes de red en su iPhone. Vaya a Ajustes. Desplázese hacia abajo. Pulse General. Pulse Transferir y Restablecer. Pulse Restablecer ajustes de red. Actualice el firmware del coche. Comprueba si hay alguna otra actualización de firmware disponible para el sistema CarPlay de tu coche. Los fabricantes de coches lanzan ocasionalmente actualizaciones que mejoran la compatibilidad con CarPlay. Recuerda que los pasos para solucionar problemas pueden variar en función del modelo de coche, la versión de AOS y el sistema CarPlay específicos. Si sigues teniendo problemas, házmelo saber en la sección de comentarios. Gracias por seguirnos.